hola pittys bueno a ver habéis visto que esta semana no he subido el vídeo de compritas semanal todo tiene una explicación hoy es sábado le estamos montando una fiesta sorpresa a mi hija que mañana su cumpleaños y claro no pude grabar el vídeo de la compra porque es que si no ella lo ve y hubiera visto lo que he comprado vale entonces por eso no he subido el vídeo de compra semanal entonces quiero que veáis la que estamos armando aquí en casa evidentemente ella aún no ha venido estamos cuatro montando pues decorando un poquito el comedor y ahora os paso a enseñar lo que hay aquí bueno mirad aquí tengo yo el sofá todo desmontado como podéis ver aquí hemos puesto estos dos globos porque hace 20 años aquí tengo amigos suyos pinchando globos que estamos hinchando globos a la mancha ya no la tiene no me ha robado y bueno aquí también estamos poniendo estos dos globos enormes y aquí pues bueno tenemos parte de la bebida que aún falta bastante bueno aquí tengo juguetes que son bonísimos los platos y bueno faltan cuatro pizzas y cositas para picar bebida por si no quieren tomarse algún cubata porque todos son mayores y aquí voy a poner el resto de la bebida y nada pitis esto ha sido el motivo de esto es una piti aquí donde la veis aquí es una piti y aquella también es una piti pues nada pitis habéis visto el motivo de por qué no he subido mi comprita semanal un besito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!